Música Hola amigos muy buenos días, tardes o noches Bienvenidos una vez más a este es tu canal YouTube Entertainment En esta ocasión los saludo desde Debian El cual lo instalamos en unos videos pasados Si no sabes instalarlo o aún no lo tienes Te invito a que pases a ver el video que te estaré dejando en la descripción del video En esta ocasión les presento la instalación, configuración y ejecución de SSH Este video va a formar parte de un minicurso que vamos a estar realizando en este canal Y bueno, ¿qué es SSH? Bueno, nos brinda todas las posibilidades básicas como único programa que brinda comunicaciones seguras Es decir, que están cifradas entre un cliente y un servidor Los principios básicos del cifrado de información son las técnicas de cifrado consistentes en manipular la información de manera de asegurar las siguientes propiedades La confidencialidad, integridad y no repudio La primera nos dice que no puede acceder a la información nadie que no sea su legítimo destinatario La segunda nos dice que la información no puede ser alterada sin ser esto detectado en el tránsito desde el emisor hacia el destinatario El tercero nos dice que el creador o emisor de la información no puede dejar de reconocer su autoría Y el cuarto que es autenticación Y el cuarto que es autenticación nos dice que tanto el emisor como el receptor puede confirmar la identidad de la otra parte involucrada en la comunicación Esta técnica consiste en el uso de una clave que es conocida tanto por el emisor como por el receptor Y se supone que nadie más la debe de conocer Hay muchas técnicas de cifrado pero no voy a ahondar mucho en esto Ya que yo les dejé un pequeño documento en el video donde instalamos el sistema operativo Donde les explico ampliamente lo que es la parte de los cifrados En esta parte vamos a empezar con SSH y vamos a seguir el orden de ese mismo documento Bueno, entonces vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir una terminal Vamos a ir a la parte de aplicaciones Vamos a ir a la parte de accesorios Buscador de aplicaciones Y aquí vamos a escribir terminal Vamos a ejecutar el emulador de terminal Vamos a iniciar como superusuario con la instrucción sudo su Y vamos a poner nuestra contraseña Una vez que estemos como superusuario Vamos a limpiar la terminal Una vez hecho esto vamos a instalar lo que es SSH con la siguiente instrucción Diremos que sí Y se nos empezará a descargar Como segundo paso Ahorita que termine de descargar el servidor de OpenSSH Vamos a crear usuarios y asignarles una contraseña No olvidemos que tenemos que estar en superusuario Para poder ejecutar estas líneas Si no queremos estar como superusuario siempre Yo voy a salir Nos tenemos cada instrucción que nosotros pongamos Debemos escribir sudo Y tenemos cada vez que demos enter Nos va a pedir la contraseña Entonces para fines prácticos Yo lo que hago es loguearme como superusuario desde el principio Muy bien Ya que se terminó de instalar nuestro servidor Nuestro servicio Nuestro servicio Vamos a añadir un usuario a SSH ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a escribir SSH Perdón Es user User ADD Y el nombre del usuario En este caso voy a poner No sé Pedro Pedro Vamos a dar guión M Para que cree una carpeta en home ¿Sí? Ok Entonces vamos a dar enter Ya está creado nuestro usuario Vamos a ver si es cierto que ya está creado CD Dos puntos para regresar un nivel Vamos a dar LS Y como podemos observar Aquí ya tenemos la carpeta de Pedro En el apartado de home Muy bien Una vez que ya creamos el usuario Vamos a asignarle una contraseña Entonces Vamos a escribir La siguiente En la siguiente instrucción Vamos a escribir Pa SSWD Espacio Y el nombre del usuario Vamos a dar enter Y aquí vamos a escribir Nuestro usuario Si estás Haciendo una práctica Local Yo te Recomiendo que pongas Una contraseña fácil Pero si ya la vas a ocupar Para compartir archivos Delicados Lo recomendable Es que Crees una Contraseña Robusta Que es lo que quiere decir Una contraseña Robusta Bueno Que debe de tener Más de 6 dígitos O por lo menos 6 dígitos Debe contener Una mayúscula Un signo de Un signo Que tú quieras Ya sea Un punto Un más Un arroba Un guión bajo Un slash Un ampersand Y debe de contener Minúsculas Y un número Entonces yo por fines prácticos Y para fines de este tutorial Le voy a poner 1, 2, 3, 4 Como podemos ver Pues no se ve que pase nada Pero el sistema ya la está registrando Voy a dar enter Y voy a volver a escribir la contraseña 1, 2, 3, 4 Y nos dice que la contraseña Ha sido actualizada correctamente Una vez Se le haya asignado la contraseña Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Una conexión Sin restricciones De usuario Al servidor SSH ¿Por qué digo sin restricciones? Bueno Porque tú como administrador Puedes Delimitar Quien entra Y quien no entra A tu servidor Y más adelante Lo vamos a ver Y cómo podemos Hacer el loggeo De SSH Bueno con la siguiente instrucción Es muy sencillo Vamos a limpiar la consola Para que lo puedan ver mejor Y vamos a escribir SSH Espacio El usuario Que en este caso es Pedro Arroba Y el destino De nuestro servidor En este caso Pues es localhost O en su caso Podemos ver La IP Que nosotros tenemos Con la instrucción IPA Y vamos a escribir Esta dirección 192.168.0.15 Entonces decíamos Que es SSH Espacio Pedro Arroba 192.168.0.15 Y vamos a dar Enter Muy bien Aquí nos dice Que Necesitamos Que si tenemos La autenticación Del host En la dirección Que nosotros Le acabamos de poner Que en nuestro caso Es de nuestra máquina Nos dice Que se está estableciendo Y que El cifrado O la Contraseña Interna Es toda esta parte Si Entonces Dice que Si nosotros Deseamos O estamos seguros De querer continuar Con la conexión Le vamos a dar Que si Y aquí Nos va a pedir Nuestro Nuestro Password De Pedro En este caso Pues será 1,2,3,4 Vamos a dar Enter 1,2,3,4 Perdón Y como podemos observar Ya entramos A lo que es SSH Podemos dar Un LS Pero pues en este caso No tenemos nada creado Vamos a dar Un CD Home A ver si podemos entrar Aquí ya entramos Aquí ya entramos Al home Tenemos A Pedro Que es él Y a mí Que yo Por así decirlo Soy el administrador Y bueno Esta es Ya tenemos El logueo De un usuario Con permisos Ahora Lo que nos queda hacer Es Bueno Claro Esto lo puedes hacer Con otra máquina Si El requisito Fundamental De esta práctica Porque obviamente Es un Es una práctica local Es un servidor local Deben de estar conectados En la misma red ¿Qué quiere decir? Que esta IP 192 168 0 Esta es Nuestra red local Y esta es La IP O el ID Que está recibiendo Mi máquina Si quieren que les explique Un poco más De lo que es IP Y las zonas De IP Déjenmelo saber En los comentarios Y se los estaré Explicando Con un software Que se llama Este Packet Tracer De De la empresa Cisco Para que Ustedes lo entiendan Mejor Y vean Gráficamente Las distintas zonas Y como es que Esto Influencia En En lo que es La conexión O la distribución De las redes Bueno Una vez que ya estamos Logueados Pues Podemos configurar Nuestro SSH Para restringir El acceso Como les había Yo comentado Bueno Para salir De esto Solo damos Exit Y ya estamos Otra vez En Home Del administrador Que en este caso Soy yo Y aquí dice Que la conexión Al servidor Se cerró Se cerró Bueno Para fines Prácticos Voy a crear Otros Dos usuarios Del mismo Proceso Entonces Pues ya va a ser Un poquito más Un poquito más rápido Ya nada más Voy a Buscar Los Los comandos Y voy a cambiar El nombre Por ejemplo Juan Le escribo Juan Vamos a escribir La misma contraseña Juan Ok Vamos a ver Juan Ya existe Ah Otro detalle Si nosotros Por error Añadimos Un usuario Que ya existe Pues obviamente No nos va a dejar Y nos va a decir Sabes que Pues el usuario Ya existe Ya no necesitas Crearlo Entonces Aquí voy a poner No sé Este Perla Por ejemplo Y vamos a ponerle Una contraseña Perla La misma Esto no es recomendable Y obviamente Esto es para fines prácticos No es recomendable Poner la misma Contraseña A todos los usuarios Porque pues Te pueden hackear Más adelante Parte de esta miniserie Les voy a enseñar Cómo volar Contraseñas Por fuerza bruta Hay dos métodos Les voy a enseñar Dos métodos Hay muchísimos Pero les voy a enseñar Dos métodos Lo que es Fuerza bruta Y por diccionario Y en este tutorial Les estaré Explicando Que es Cada cosa También Vuelvo a Comentarles Y a Recomendarles Que bajen El documento Que Este Este en el video De La instalación Del sistema Se los voy a dejar En una tarjetita Por acá Y en la descripción Del video Para que Vayan a Checarlo Si aún no tienen El sistema Si Tienen alguna duda O algún Este comentario Pues déjenmelo saber En la parte De los comentarios Y bueno Continuemos Una vez que ya Creamos nuestros Distintos usuarios Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Va a ser Sudo Nano Nano Es un editor De texto Hay muchísimos editores De texto Para Texto plano Claramente Para Este Lo que es Linux Yo ocupo Nano Hay otro que se llama Me parece que es Gedit O Este Genie Genie También Es un editor De texto Como yo no lo tengo Instalado Pues me va a decir Que el comando Genie No 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 existe Si ustedes En alguna parte De su vida En En linux Les aparece este error Déjenme saber En los comentarios Si quieren que haga yo Un video Dedicado A A este A este problema Porque es muy recurrente Que veamos Esta parte ¿No? Sudo Genie Command Not found ¿No? Es muy sencillo La verdad De solucionar Pero no quiero Revolverles El tema Y Un solo Un video Que lleve dos temas Cuando tú lo buscas En el navegador Como que es complicado Encontrarlo Y encuentras Otras cosas Y tal vez Veas el título De Configuración Ejecución Ejecución E instalación De SSH Y tú digas No pues Es que yo no quiero eso Yo lo que quiero Es buscar la solución De este problema Entonces por eso No quiero Revolver Temas Muy bien Ya que Aclaramos esto Vamos a limpiar la pantalla Para que se vea Más limpio Esto Y vamos a ejecutar Nano Cabe mencionar Que yo ya no escribo Sudo Porque estaría yo Redundando En esta parte Porque aquí me dice La armadilla De Del gato El símbolo del gato Me dice que ya estoy Como súper usuario Nano ETC SSH 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 D Guión bajo Config Muy bien Y nos va a abrir Este 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 documento Nosotros nos vamos a ir Hasta la parte De hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Aquí Y vamos a poner un comentario Para identificar esto Más fácil Vamos a poner Restricciones Restricción de usuarios Usuarios Ok Vamos a poner Las siguientes líneas Allow Users Users Y recordemos Que usuarios Tenemos creados Tenemos A Pedro A Juan Y a Perla Ok Entonces Entonces Vamos a escribir Vamos a dejar A Perla Nada más A Perla Y esto es para Decirles Decirle Que usuario Va a tener acceso Nos vamos a poner A Perla Y a Juan Ok Ok Y para denegarlo En la siguiente línea Denny Users Users Y vamos a poner Y vamos a poner Teníamos A Perla A Juan Y a Pablo Si es que no me equivoco Si no se acuerdan Pues lo único que tienen que hacer Es darle salir Y decirle aquí que no Y aquí Ver a quien creamos Y creamos a Perla A ver Hay un comando Que nos va a facilitar Esto que es el History El History Y aquí podemos ver Que creamos a Perlo A Pedro Perdón Creamos a Pedro A Juan Y a Perla Pedro, Juan, Perla Entonces Volvemos a nuestro archivo Y pues no guardamos nada Entonces hay que volverlo a escribir Al Users Hello Perdón Es Hello Sí Hello Users Es Usuarios Permitidos Vamos a poner A Pedro Y a Perla Y vamos a denegar A denegar A Juan Denny Users Users Anita Anita A Juan Creemos que era Juan Y ya básicamente con esto Tenemos restringido Nuestro SSH Vamos a escribir Unas cuantas líneas más Para Restringir un poquito más Nuestro servidor La primera línea Vamos a hacer Los intentos De autenticación Yo les recomiendo Que lo dejen entre 3 y 4 Para que sea Más seguro Y es Out A U T H Trice Bajar en 3 Las máximas sesiones Que puede tener Un usuario Obviamente Una Y Start Ups Cuantas veces Pueden Intentar Volver a conectarse O sea Ya te conectaste una vez Ya no puedes Intentar volver A conectar otra vez Esto va de la mano Con el de arriba Son las sesiones Y los intentos De loggearse Y pues ya Básicamente Con esto Tenemos asegurado Nuestro SSH Vamos a hacer La práctica Bueno El intento De SSH Con restricción Recordemos Que Juan Es el que está Restringido Entonces vamos a dar Control X Vamos a dar Que sí Vamos a dar Enter Y ya nos salimos Muy bien Aquí tenemos a Juan Y vamos a hacer El loggeo Vamos a limpiar La pantalla Vamos a hacer SSH Juan Arroba 192.168.0.15 Es que no me equivoco 1, 2, 3, 4 Y parece que sí Nos dejó Ah Una cosa Para que los cambios Se ejecuten Tenemos que Reiniciar El sistema De SSH ¿Vale? Entonces Nosotros escribimos La siguiente línea Etc Init.d Slash SSH Restart Esta es una forma De reiniciar El sistema Otra forma De reiniciarlo Es Service SSH Restart ¿Vale? Es una La otra es Más larga Pero la verdad Es que Entre más largo El comando Se te queda Mejor Init.d Diagonal SSH Restart Restart ¿Vale? Y aquí Nos manda un error Que bueno Que nos saltó Un error Para poder Para que vean Que soy humano Y yo también Puedo equivocar Y podamos Solucionar Este error Fácilmente Vamos a ejecutar Las líneas Que nos dice Que nos dice Para ver En que nos equivocamos Systemctl Status SSH Punto Service A ver Vamos a ver En que nos equivocamos Bueno Aquí tenemos El error Y nos dice Que podemos Podemos ejecutar Esta instrucción Para poder Ver que es Lo que está fallando Entonces vamos a Limpiar nuestra consola Vamos a Reiniciar El servicio Y vamos a Seleccionar esto Vamos a presionar Control Shift C Para copiar Control Shift V Para pegar Vamos a dar Enter Y aquí nos dice Que en la línea 129 En el Archivo De SSHD Y en bajo Config Estamos escribiendo Mal esta línea Y Efectivamente Nos falta aquí Una T Entonces vamos a Proceder a Corregirlo A ver Vamos a abrir Una vez más El archivo Donde Configuramos Aquí está Nuestro pequeño error Start Start Ups Uno Muy bien Control O Para abordar Enter Control X Muy bien Vamos a limpiar Nuestra consola Y vamos a reiniciar Otra vez Nuestro servidor A ver si ahora Si nos da problemas Ok Ya no nos dio Ningún problema Ahora Lo que vamos a hacer Vamos a loggearnos Otra vez con Juan Como vimos Hace rato Que no lo habíamos reiniciado Nos podíamos loggear Vamos a comprobar Si de verdad No nos podemos Loggear con Juan Ya que lo restringimos Hace ratito Punto Cero Punto quince Uno Dos Tres Cuatro Y como podemos observar Nuestra práctica Ha sido exitosa Nos podemos loggear Con Juan Vamos a escribir Una vez más La contraseña Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y Perdón Como podemos observar Solo nos dejó Hacerlo Tres veces Que fue La restricción Que nosotros le dimos Anteriormente Ahora Lo que vamos a pasar a hacer Vamos a loggearnos Con Un usuario Que si Este Permitido Para ver Si si está funcionando Nuestra restricción Vamos a ocupar A Perla La contraseña Uno Dos Tres Cuatro Y como podemos observar Pues estamos loggeados En nuestro Servidor De Linux Digo De SSH Perdón Bueno chicos Esto fue todo Por este video Esta práctica Fue de SSH Espero les haya gustado Espero haya quedado claro Gracias a nuestro Pequeño descuido Nos salto un error Muy frecuente Que es No escribir bien Las líneas En Este En los archivos De configuración Pudimos resolverlo Pudieron ver como se hacía No pausé el video No corté el video Espero que les haya gustado Espero que se les haya quedado claro Alguna duda Algún comentario Háganmelo saber En el área de comentarios Denle like al video Si les gustó Y Compártelo con sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós